Hola amigos, sean todos y todas bienvenidas nuevamente a este y su canal preferido de historias. En esta oportunidad les relataré una historia de película, pero completamente real, así que pónganse cómodos que aquí les va. William no podía creerlo. Tanto tiempo había esperado una buena noticia que le cambiaría la vida de pobreza extrema que había llevado y soportado por más de 40 años. Desde que nació, hacía 45 años, solo había visto miseria a su alrededor. Su padre lo abandonó antes de nacer y su madre murió cuando apenas cumplió un año. Eso le contó su abuela, quien con grandes sacrificios lo crió hasta que cumplió 10 años. Después que murió su abuela y la madre de crianza, William fue echado de la casa por su tío materno, quien era un ser humano desalmado y egoísta. Era el año de 1985 y William lo único que tenía para él y su pequeño perro era la calle. Desde entonces su pequeño corazón albergó el odio y el deseo inmenso de la vergüenza. En la calle conoció a Rosa. Contrario a William, Rosa no albergaba malos sentimientos en su corazón y había perdonado a todos cuantos le hacían o le habían hecho algún daño. Alquilaba un pequeño apartamento, pero después de 25 años, a duras penas y con mucho sacrificio, había logrado ahorrar algo de dinero y comprar un pequeño terreno donde pensaban construir una modesta vivienda. Sin embargo, después de recibir la noticia que su tío paterno, el mismo que lo había echado en la calle cuando era niño, había muerto y que él era el único heredero de todos los bienes que poseía su difunto pariente, se dispuso a realizar los trámites legales para tomar posesión de lo que le pertenecía según la ley. William no tenía la más remota idea de cuánto o de qué era lo que recibiría, así que cuando escuchó el testamento leído por el abogado, por poco se desmaya. Era una millonada. Su difunto tío había practicado la avaricia, el robo, la estafa y el ahorro por casi 50 años. Había reunido un hermoso caudal y comprado una gran propiedad en una zona alejada de la ciudad que parecía un palacio por su extensión y lujos. Ahora, toda esa riqueza y patrimonio le pertenecían a William. Se sentía el hombre más feliz de toda la tierra. No esperó y el mismo día se dirigió a la propiedad para examinarla y tomar posesión de la misma. Al llegar notó que todo parecía en orden. Lo extraño es que no encontró a nadie en aquella mansión. Bueno, quizás se fueron porque mi tío no les pagó sus servicios, siendo tan tacaño. Pensó William. Me instalaré y me traeré a Rosa. Seguramente todo le hará muy feliz a ella. Yo merezco todo esto. La verdad he sufrido mucho. Ya era hora que todo cambiara a mi favor. La riqueza que nunca había visto y que ahora tenía en sus manos lo estaba convirtiendo en una persona distinta. Con sus pensamientos fluyendo, acorrentada subió a planta alta y se instaló en una amplia y lujosa habitación. Seguramente aquí dormía el ábaro de mi tío. Se dijo para sí mismo William. Y se dejó caer en la cama que era digna de un rey. Se quedó dormido plácidamente por mucho tiempo mientras se imaginaba lo que haría con su vida ahora que era un hombre rico. Y estaba convencido que la paz mental que tanto buscaba por fin la había conseguido. No más deudas. No más hambre. No más desprecio por ser un hombre pobre. Y por fin se quedó dormido. Unos fuertes golpes en la puerta de su habitación lo despertaron. Reaccionó, aún confuso y desorientado. Por momentos olvidó dónde se encontraba. Se levantó. Pero al abrir la puerta no había nadie. Bajó preguntando si había alguien pero solo escuchó ruidos cerca del patio. Salió y no miró a nadie. De improvisto, algo de frente a él le llamó la atención. Era una especie de pozo seco y una tapa de madera de concreto que cubría su entrada. Qué raro. El dueño de una casa como aquella jamás hubiera tenido que jalar agua de un pozo artesanal. Se acercó al pozo y escuchó los mismos golpes que retumbaron en la puerta de su habitación. Mientras, éste dormía. Qué extraño. Pensó Willen. Pero no le dio importancia. Regresó al interior de la casa y tomó el teléfono para llamar a Rosa. Hola Rosa. Hoy nos mudaremos a nuestro nuevo hogar. Qué bien. Me alegra. Estoy muy feliz por ti. Una semana después, Rosa y Willen disfrutaban de su nuevo hogar. Era una mansión con todas las comodidades. Poseían cinco autos y no les faltaba absolutamente nada. Todo estaba muy bien y eran felices. Lo único extraño eran los golpes que sonaban en cada lugar de la casa y cada semana que pasaba se hacían mucho más frecuentes y mucho más fuertes. Una tarde, mientras Willen estaba fuera de la casa, unos golpes y sonidos extraños llamaron la atención de Rosa. Al principio, no lograba identificar de dónde procedían, pero luego supo que venían de algún lugar del patio. Salió y algo extraño fue atrayéndola hacia aquel misterioso pozo. Realmente algo extraño sucedía, pero Willen no la escuchó cuando ella le dijo que había escuchado ruidos y golpes e incluso le pareció oír voces extrañas en la casa. Algo había en aquel pozo y ella debía descubrirlo antes de que Willen regresara. Rosa apreciaba el dinero, pero no era ambiciosa como su esposo. Desde que se casaron, Willen había cambiado radicalmente. Ya no era feliz como al principio. Solo hablaba de dinero, de los negocios que realizaba y de cuánto ganaría si lograba apropiarse de las pequeñas propiedades de personas pobres que le debían dinero y que no podían pagarle. Ni siquiera le daba cariño y muchas veces dormía fuera de la casa. Definitivamente, algo no estaba bien y Rosa lo presentía. Por alguna razón, su sexto sentido le decía que aquel extraño pozo tenía que ver con el actual comportamiento de su marido. Llamó a Ramón y a Luisa, las únicas personas que Willen había contratado y que hacían todos los oficios de la casa y les pidió que le ayudaran a levantar la tapa de aquel misterioso pozo. Así lo hicieron. Pero la sorpresa de los tres fue enorme. Aquello no era un pozo. Era un túnel que conducía hacia un lugar de las montañas que se veía al frente de aquella mansión. Vencidos por la curiosidad, entraron en el túnel, pero se revisaron porque estaba demasiado oscuro y no se veía absolutamente nada. Estaban a punto de salir cuando de pronto tres luces provenientes de algún lugar reflejaron el brío de cientos de vetas de oro. Aquel túnel era una mina del más brillante metal dorado. Casi ciegos por aquel resplandor, por poco mueren de la impresión, era como un sueño. De pronto, una voz como de caverna se dejó escuchar. Fuera, si regresan, morirán. Rosa se desmayó al momento y Ramón y Luis se quedaron inmóviles. Pasado el momento de estupor, salieron huyendo, llevando a Rosa casi a rastras. Inmediatamente los empleados abandonaron aquella mansión sin importar las súplicas de Rosa. Estaban convencidos de que el tío ávaro de William le había embrujado y que su espíritu moraba en aquel sitio, cuidando el valioso tesoro de la mina. Cuando su esposo regresó, Rosa, todavía algo afectada por la experiencia vivida, le detalló todo cuanto había visto y escuchado. William se sintió primero con ganas de reírse y de burlarse de las locuras de Rosa, pero al mismo tiempo sintió intriga, pues su esposa jamás le mentiría, al menos que estuviese quedando loca. Y sí, es verdad. Corrió desesperadamente hacia el pozo que ella conocía, pero Rosa le advirtió que no entrara. Le advirtió que podrían morir según la advertencia de aquella voz que escucharon de fondo y que ésta les habló con mucho misterio. Ellos no sabían por qué, pero esa voz les parecía bastante conocida. William de alguna forma recordó a su tío, el fallecido. A pesar de los gritos de Rosa, William quitó la tapa del misterioso pozo y observó que en realidad era un túnel. Con la linterna que llevaba iluminó aquel espacio y no miró más los diamantes que Rosa mencionara. Estás loca, pensó, y siguió avanzando. Rosa esperaba afuera con miedo y angustia. William avanzó 10 metros y de pronto la luz de su linterna se volvió opaca por la fuerza de la luz de cientos de pepitas de oro que brillaban. Estas brillaban de una manera intensa, como por arte de magia. ¿Qué es esto? Rosa decía la verdad. Soy rico, muy rico. El hombre más rico del planeta. Debo ocultar todo esto, si no me lo van a quitar. Nadie más debe saberlo. Pero Luisa y Ramón ya lo sabían. Y también Rosa. ¿Qué voy a hacer? Definitivamente sí que tendría que desaparecerlos. No tenía otra opción. No compartiría su riqueza con nadie más. Avanzó hacia la salida con la determinación de acabar con la vida de su esposa. Sacó el revólver y llamó a su esposa. Rosa, ven, ayúdame a salir. Rosa se acercó al borde del pozo para ayudar a su marido. Y al ver que le apuntaba con el arma, solo cerró los ojos y esperó morir. De pronto, una fuerza misteriosa jaló a William hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los gritos de William hicieron reaccionar a Rosa, quien abrió los ojos y pudo ver con horror cómo su esposo era arrastrado hacia las profundidades de aquel túnel. Rosa no dijo nada. Solo colocó la tapa del pozo nuevamente en su lugar y entró a su casa. Al día siguiente, mandó a sellar definitivamente la tapa del pozo. Ahí terminó William, arrastrado por sus ambiciones, mientras Rosa se vio premiada por su modestia y bondad, y ahora era la dueña de aquella mansión. Su marido había desaparecido, y ella era la única heredera. Rosa aprendió que la ambición roba la paz de la mente y del corazón, y que la riqueza a mala vida puede causarte la muerte. Desde aquel día, se dedicó a compartir con los demás los siguientes bienes materiales que su desaparecido esposo no supo administrar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de William? ¿Qué opinas de la actitud de Rosa? Déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios, para que todos podamos leerla. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita de notificaciones, para que siempre seas avisado cuando subamos un nuevo material. Te guardamos en nuestro próximo video.